En el día de hoy veremos mis mejores momentos en buena pizza, gran pizza Empezando desde los más divertidos y bonitos Hasta los más tristes y trágicos y perturbadores Si te gusta la idea deja tu like y disfruta el vídeo Tómale Quiero una de pepperoni sin queso, vale Uy amigo, que pizza más fea se va a comer ese tipo, pero ni modo Quiere más pepperoni, quiere más pepperoni, quiere más pepperoni, 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 pepperoni Bueno ahí está, está perfecta esa pizza Esta es la peor pizza que he hecho hasta ahora Debe de ser un higromante, tu pizza me acaba de devolver la vida Es la peor pizza que he hecho en mi vida y a ese tipo literal le gustó Uy este gordón Solo tengo esto, puedo comprar una pizza Ay niñita, 5 dólares, bueno te voy a dar una pizza Queso Me gusta como la vocecita Le voy a dar solo de queso, saben, no creo que se queje por esto Discúlpame mi hija, pero la crisis está fuerte ¿En serio vas a echar solo esto de salsa? Ay Dios, pero... Claro que sí amigo Yo contigo me caso Ok, no somos grandes amigos Hoy es uno de esos días de pizza a tope de carne Eso sí, nada de carne fija Por... por... Benzon, no Benzon, otra vez Con la tabla, no Benzon Ay, con la tabla, no Benzon Ay amigo, estoy golpeado Benzon abusó de mí, laboralmente hablando Miren este horno papus Despierta papus Tienes que hornear unos momazos Una pizza de queso No te olvides de la salsa Sé de unos cuantos que se olvidan Yo, yo, por... por eso Yo, yo, yo lo voy a olvidar, eh Le voy a poner una carita feliz Y un poquito de queso aquí así Le damos la pizza payaso Perfecto, excelente A ver, ojalá que le guste Y mi queso Pero si te puse queso Ay, miren ese cara de bate Estoy sin blanca Pero puedo hacerte un regalo especial Si me invitas a una pizza ¿Cómo que sin blanca? A lo regalado no se le gusta al lado La pizza payaso Espero que le guste la pizza payaso Igual se la estoy dando gratis, eh Llévesela amiguita Muchas gracias, aquí tienes Hoy no le eché agua ¿Te encargas tú? ¿Qué? ¿Y por qué? Ahora que lo veo ¿Por qué tiene una planta en la cabeza esta chica? Claro que le echo agua Pero ¿qué tiene que ver esto con ser pixero? Ey, este amigo tan alto En este momento mi vida es un desastre Y no tengo dinero para comer Podría ser... Este está mintiendo Este se le ve cara de mentirosazo ¿No? Gracias Ay, no No, no era mentiroso Ay, lo hubiéramos ayudado Quiero dos pizzas de peperón No, amigo Me siento muy mal por no haberlo ayudado Ayuda, por favor Ay, Dios Me voy a desquitar aquí Estoy triste Estoy troste ¿Por qué no ayudé a ese vagabundo? Lo necesitaba haber ayudado No Llévese esa pizza de troste Quiero otra pizza Pues una más troste Le voy a dar Pizzas trostes para todos Es que amigo ¿Cómo pude haberle hecho eso a ese vagabundo? Y directa se va así Ni se la voy a cortar Cómase eso Y mi queso Queremos queso Pues vaya a buscar solo el vagabundo Y este Se parece al policía de la lluvia hamburguesa Eres una gran y bellísima persona Ya me hacía falta eso Mi corazoncito En otra orden de cosas Se incrementa el número de personas sin hogar Ya que la mayoría está vendiendo sus pertenencias Para dedicar su vida a la pizza Ven ese de ahí Ven ese acostado de ahí Ese era yo Ese era yo Vamos agüita en nuestra plantita No, ya vino este ¿Por qué vienes a amargar mis días? Este local insignificante No va a durar ni un día Con la tormenta que se avecina Está lloviendo Wow He comprado meses resistentes Para proteger a mis clientes de la lluvia Nah, 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 nah Pues yo también compro muebles Yo también compro muebles ¿Dónde compro muebles? ¿Puedo pedir una de peperoni sin peperoni? ¿Cómo? ¿Qué dijiste amigo de los lentes? ¿Qué estás diciendo? Eh, vale Vale Una de peperoni sin peperoni No entiendo esto De verdad ¿Cómo que una de peperoni sin peperoni? O sea, solo así, ¿no? Esa es una de peperoni sin peperoni ¿Qué por qué? ¿Cómo te atreves a hacer esta pizza tan perfecta? ¡Vamos! ¡Dicias! ¡Es un zorro! Eh, escapó del, escapó del, del, del zoológico Eh, este zorro estoy seguro que tiene que ver con el vagabundo Porque escapó del zoológico Eh, guau, 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 guau Y una cucaracha en una ciudad ¿Pero qué pasó aquí? Y un perro Eh, ¿las pizzas se quieren comer a los perros? ¿Qué pasa aquí? Loca pizza, gran pizza Ay, esto está extraño Algo raro está pasando Y este morenón Hoy fue un día bonito, eh Clientes, entre comillas fáciles Me pones un perrito caliente Y tenía que hablar Un perrito caliente creo que sería de salchicha Y pasarla dos veces al horno, ¿no? ¡No! Le tendría que haber dicho que sí Ay, soy ridículo Me he apuntado a un concurso de mal aliento Vale, no se hable más Ay, amigos Yo tan bien que iba Tan bien que iba ¿Cómo ha sido un perrito caliente? La verdad que yo pensé que iba a ser eso, eh Alambre Cualquier cosa bien le sabe ¿Por qué no le gustó salchichas? Vale La verdad ya estoy acostumbrado A que no me traten como persona O sea, me miran a mí Y miran a alguien A quien pueden gritarle por hacer pizzas Aunque haga su mayor esfuerzo Ya estoy acostumbrado A que no se me trate como un humano Sino como un trabajador ¿Cómo te atreves a hacer esta pizza tan perfecta? Pero miren qué belleza de clientes tenemos a veces Espero la disfrutes de barrigón A disfrutar la barrigón Cómo me enojaste Pero si pediste salchicha No puede ser, amigo Qué mal día Ay, qué lindo Una máquina de chicles Amigos Yo necesito Esa máquina de chicles Se llama Benson Es Benson de un show más La necesito A ver, eh Me costaría 200 diamantes Eh, ok Te voy a juntar Lo haré Vamos a ver un anuncio Y ahora solo me piden pizzas fáciles La vida ahora es fácil Porque me puso una sonrisa Y yo se la devolví con risas Y va una pizza para el necesitado La pizza de Don Fir Es la mejor pizza Para ti y para mí Yo soy pixero Pero un día yo quiero ser Un streamer Creo que nadie se ha puesto un morado O le han salido escamas Por comer esas cosas Pásala al horno dos veces Morado y escamas Una pizza con berenjenas y anchoas Ah, eso es lo que quería Yo sabía Pero había que confirmar Algo así Creo que no me quedó bien Pero estoy aprendiendo, eh A poner los tapping De manera profesional He aquí un meh ¿Cómo que un meh? Ay, esta señora se ve fina Miren, hasta hizo un gesto ¿Vale? ¿Qué quiere? Dos pizzas Creo que dos pizzas Lo que quiere, ¿no? Está bastante claro Lo que quiere, dos pizzas Quiere dos pizzas Con todo Yo eso le entendí, amigo Yo ya le entiendo A estas personas Van a ver que hay dos cajas Dos cajas, ¿verdad? Solo había una Ah, ya valí ¿Le gustó? ¿Pero qué pasó? Aprende idiomas Bueno ¿Y qué idioma era ese? El idioma de la telequinesia Uno, uno, uno De, 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 de los profetas Un profeta de la salsa Prepárame una pizza Que revele tu destino ¿Qué? No sé qué es eso Prepárame una pizza Que revele tu destino Vale, ya entendí Entendí todo lo que quieres Una pizza que revele mi destino Mi destino es revelado por Eso, así es Todo lo que ven ahí Es mi destino Y todo está en eso Ahí va mi destino Llego a su casa Tu destino promete ser delicioso Yo sé Mira como dijeron De nuestra pizza, pues Mira Mis papilas gustativas Estarán manchadas Para siempre Por esa salsa Que ha clavado un puñal En mi alma Tampoco había Donde sentarse ¿Cómo que no había Donde sentarse? Yo ya no entiendo Estoy demasiado deprimido A mi hijo le daría un ataque Si me viera aquí Pero ahora mismo No nos habla ¿Qué? Mira, el día de la madre No es fácil para mí Valentina es mi mamá No siempre hemos tenido La mejor relación Cuando vi que venía A probar tu pizza Y no la mía Me rompió el corazón Ay, amigo Como Alicante Esta es su pizza, señora Increíble Genial Impresionante Si tu pizza fuera estudiante Sacaría sobresaliente Que lo digas Alicante Ay, Dios Pobrecito Alicante Ay, ay, ay ¡Miro la secta! ¡Miro la secta! ¡Miro la secta! Saludos Celebridad dueña de una pizzería Tu destreza ha intrigado Los paladares De nuestra organización Los guardianes De los ingredientes sagrados Amigos Los Les he llamado la atención Puede que hayas visto Nuestra sede Por las calles Miren, chicos Son todos Y tienen cadenas ¡Wow! Yo quiero ser como ellos Los profetas de la salsa Han predicho La llegada De una pizza sublime Por ello queremos Someterte a pruebas De talento y gusto Aunque por ahora Lo que queremos Son tres pizzas ¡Ay, Dios! ¡Tienes que hornearnos, momazo! Los pibes no saben Lo que es la tristeza Los pibes En este momento Mi vida es un desastre Y no tengo dinero Para comer Podría ser Este está mintiendo Ese se le ve Cara de mentirosazo ¿No? Gracias Ay, no No, no era mentiroso Ay, lo hubiéramos ayudado Quiero dos pizzas de peperón No, amigo Me siento muy mal Por no haberlo ayudado Ayuda, por favor Ay, Dios Me voy a desquitar aquí Estoy triste Estoy troste ¿Por qué no ayudé A ese vagabundo? Lo necesitaba haber ayudado No Llévese esa pizza de troste Quiero otra pizza Pues una más troste Le voy a dar Pizzas trostes Para todo Ay, no Es un bandido Voy a robarte Quiero decir pizza ¡Me va a robar! Pero Pero ¿Qué hago? Me voy a pasar de bueno ¿Verdad? Y le voy a dar una pizza Le voy a dar la pizza No, no, no Me va a robar Pero yo tengo candados Uy, oiga Vino otra vagabundo Tan solo necesito 100 dólares En efectivo ¿Dólares? Sé que no me conoces Y que lo que pido es demasiado Pero acaso no harías cualquier cosa Para hacer tu sueño en realidad Sí Me puso Me puso en deuda Sin palabras Muchas gracias Me dejó en deuda Me dejó endeudado Rayos Verdi No tienes fondos Compra monedas Para seguir jugando Voy a tener que rindar La banda callejera Pizza Chicago Amenaza a los proveedores Por los guardianes De los ingredientes sagrados No sé Me va a decir algo artístico Una peque Mitad de P Y mitad de qué ¿Qué es una peque? A ver Muchachita Yo ya no estoy para resolver La próxima vez que vaya a pedir una pizza Le voy a decir al pixero Me da una peque Y a ver si me entiende Si no me entiende No va a ser mi problema Ahí está Le doy un me gusta Así es Ustedes también pueden dejar un me gusta En este video Soy rápido Soy veloz El raso McQueen Eh, por favor ¿Podrías darme un poco más? Vale Pero tampoco tienes que acostumbrarte así, eh Sí, mira como te pongo la salchicha, amigo Tómala Gracias ¿Te sobra algo? Al vagabundo sí le daré algo No sé si te hace una buena, Pix Miren, está feliz A ver qué pasa ahora, eh Tengo curiosidad ¡Vajabundo! Tengo grandes planes para el futuro Grandes planes Sí, aún somos colegas Claro que sí, amigo Esta vez, eh Gracias, dijo Noticias de última hora Oso desaparecido ¿Qué? No, no, no Oso desaparecido Mi pizzería está llena de osos No sé cómo lo has hecho Pero me rindo ¡Vamos! Sí, ayudaré Sí que lo haré Gracias por ser mi colega Amigo, yo creo que el vagabundo fue el que causó a los osos, eh Y en otra noticia, chicos Pasamos a ver cómo son las pizzas en Ohio Miren nomás Ok ¿Quieren una pizza así? Nomás díganmela, eh Un poquito cortada nomás Está, eh Amigo, ¿qué haces si te llega una pizza así? No, no puedes servirla No puedes A ver ¿Cómo vas a dar un pedacito de eso? No puedes darlo A ver Y esta chica Yo no sé por qué La idolatran tanto dentro de la comunidad del juego Versus Octavia Bell A estas dos chicas Las comparan mucho Y no sé por qué Al parecer son como las waifus de este juego Vamos a ver ¿Qué dicen de ella? La fuerza ¿Quién es más fuerte? Yo creo que va a ser más fuerte esta, ¿no? O bueno, no, esta Tiene hasta espíritus con ella Es más fuerte Exacto Bien Atinamos Atinamos Octavia era más fuerte En velocidad también ella También Octavia, ¿no? Que sí, sí, sí Muy bien, muy bien A ver, durabilidad Creo que Angélica Creo que Angélica No, también ella Bueno, es que es un ser de otro mundo, amigo Y definitivamente tiene que ser Angélica Es la única oportunidad Vale, Angélica gana ahí La experiencia Angélica Se ve una chica más de negocios Se ve una chica de negocios Vale, bien, bien, bien ahí Bien ahí El poder, obviamente Obviamente, Octavia Octavia Octavia, bien Y la ganadora es Octavia, amigos Octavia Ojalá algún día me tope con este personaje Se ve bastante poderosa Espero topármela Esta persona es un artista Dibujó un Among Us En una pizza Vean nomás Vean nomás eso Es un Among Us, amigo Le hizo una pizza dentro del juego Es increíble Es que vean nomás Ese nivel de detalle Yo no creí que fuera posible Hacer algo así Pero vean esa pizza Muy sus Muy sus de su parte Haber hecho eso Y el niño ¿Cómo puedes rechazar una pizza? Sí, niño O sea, vean nomás A ver, aquí no sé qué vamos a ver Pero es otra obra de arte Miren, wow Está haciendo al personaje de Cuphead Vean qué lindo le quedó Uy Amigo, es que vean este detalle O sea, primero lo agarró aquí con cebollas Es mucho tiempo Mucha paciencia Pero me da ganas de probar A hacer algo así, eh Wow Le quedó increíble, amigo Y mira esa persona Mira esa persona Por Dios Cómo puedes Alegar Cómo puedes Denigrar A esta A esta pizza tan preciosa Pero son horrible Ay no No me cae mal Y ok, chicos Esto ya se ve muy turbio No sé qué vamos a ver Y no sé si este personaje Realmente aparece dentro del juego Espero que no Pero ahorita está diciendo Yo deseo una pizza Ahora Vamos a ver Vamos a ver qué más pasa I want the pizza Now ¿Pero por qué habla así? ¿Por qué habla así de feo? Amigo, ese personaje Espero que nunca me aparezca, eh ¿Y por qué sigue hablando Dentro de la cocina? Dentro de la cocina Nadie debería poder hablar ¿Qué es de manate? ¿Qué es de hablar? ¿Por qué habla así de feo? Puro animador Puro finance al Freddy's Ok, no Esto no es normal ¿Qué? Le acaba de decir De que se haga la auto ¿Por qué tan violento? ¿Por qué tan violento este personaje? Ey, esta es una cosa muy linda Y que me parece muy curiosa Dentro del juego de buena pizza Gran pizza Es como hablan los animales Vamos a ver Ay, ese es muy tierno Por favor Este es el más tierno de todos Solo escuchen No No, es muy tierno Yo creo que las voces De los animales Lo hacen las personas Como que dice ahorita Esa fue mi voz De animal Para buena pizza Gran pizza Ay, también Este es muy tierno No Este se parece Al vagabundo Este habla igualito Que el vagabundo X No te pueden gustar Unos personajes Que ni siquiera existen Ok Ok Este meme Está muy lindo Pero hay varias cosas Que no me gustan A ver ¿Dónde está la chica? Que tiene La florecita En la cabeza ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Debería estar aquí ¿Cómo la pueden dejar Afuera de esto? Y otra cosa ¿Por qué romantizan A los criminales? O sea He visto que la comunidad Chipea mucho A este ladrón O sea Les encantan Los chicos malos Por Dios A ver Vamos a ver Ok La verdad La verdad No me gusta Que no esté La chica de la florecita Porque me siento ofendido Yo estoy enamorado De esa Y no me la pusieron ¿Qué dice de nosotros Nuestro personaje favorito De buena pizza Grandpizza? Vamos a ver Vamos a ver si aparece el mío Vamos a ver Ok Si les gusta el vagabundo ¿Qué significa? A ver Ok Dice que es un poco Como sobrevalorado Pero aún está bien Creo yo que dice eso Overrate Creo que es eso Creo que es eso No estoy seguro Pero dice Está bien Está bien chicos Si te gusta el vagabundo Ok Octavia La verdad Octavia Es muy linda Y se ve bastante poderosa Ya vimos que puede sacar Ese monstruo fantasmal detrás A ver que dice ¿Qué? O sea Me está diciendo De que sí Que si me gusta este personaje Estoy ciertamente Con las hormonas A mi punto más alto Ok Ok El ladrón Ok Básicamente Si te gusta el ladrón Te gusta llamar la atención Si te gusta este pirata Que se llama Nasir Ok Si te gusta este personaje Tú eres una persona Muy tranquila Muy bien De buena vibra Oh Mozart Es que hay famosos Es que hay famosos Eres muy clásico Si te gusta el Berenice Eres viejo Si te gusta ese Que era realmente viejo Si te gusta Julius Oh Que buen nombre Tú eres cool Si te gusta ella Que se llama Kimmy Al parecer Que tú estás en una etapa Ok Que vas a crecer Básicamente Te falta madurar Si te gustaba la anterior Si te gusta el perro Eres diferente Eres diferente Básicamente No parece ¿Será que hay alguien Que le guste el niño? Oh Ok Mi personaje favorito A ver ¿Qué dicen? Si te gustas este Estás correcto Vamos Estoy correcto Este es el mejor personaje Es que claro amigo Este es el mejor personaje Del mundo La amo Con toda mi alma A ver Este chico del buzón ¿Qué quiere? ¿Dónde está tu mascota? En la pista de baile ¿Cómo que pista? No Que buen espíritu Ey Ey Me agrada muy bien El espíritu de él ¿No? O sea Véanlo nomás Véanlo Baila de día Pero también Baila De noche amigo O sea Está todo el día bailando Que espíritu La de la persona Que es la mascota De buena pizza Gran pizza Bastante bueno Pero wow A la comunidad Parece gustarle Bastante este personaje No solo baila Vestido de pizza Baila vestido de patito Y véanlo nomás Es que disfruta su trabajo Amo 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 a este sujeto La verdad Muy buena personalidad Te diré algo Ey La plantita Que me zampaba una Ver Que me zampaba una pizza De berenjena Para almorzar ¿Qué? ¿Pero qué? No, no, no Mira esas berenjenas Son tan monas Creo que están en su punto Salsa Queso Pero Ok amigo Si lo ves así Vas a malinterpretar Mucho a la chica De la plantita En la cabeza ¿Eh? A la berenjena Le gusta que le zampen La berenjena Hasta la garganta Pero ¿Pero por qué? Se imaginan que la señora Hubiera llegado Y la planta estuviera muerta Tiene setas Quiero un toque mágico En mi pizza Ay no No, no, no No puede ser Amigo ¿Será que me picharía Quiebra o qué? ¿Pierdo? ¿Me muero? No Hola colega ¿Te sobra alguna pizza? Eres genial Deberíamos ser colegas Dios Dios ¿Por qué estoy haciendo esto? En otro orden Ey Bueno, no le gustaba Regalar la pizza Al vagabundo A ver Esta persona de acá Dice que lo visitó El desarrollador del juego Pero vean Hola maestro ordenador Tengo un regalo para ti Soy uno de los desarrolladores del juego Al que estás jugando ahora mismo Y he venido a darte esto Amigo Yo no sabía que pasaba esto El desarrollador de buena pizza Gran pizza Se ve bastante bonito Me encanta que juegues a nuestro juego Bueno La verdad No me esperé que fuera alguien así Pero muy agradable Este video que vamos a ver ahora Es muy raro amigos Y no sé si realmente ocurrió Pero al parecer La persona afirma de que sí Buena pizza Gran pizza Y apareció ladrón Al que le gustan muchas Vamos a ver La idea no es mala Pero parece que este personaje No quiere flores O sea Cuando intentas darle flores Al ladrón Esto es lo que ocurre El juego te empieza A decir instalación bloqueada Por seguridad Tu teléfono está configurado Para bloquear la instalación De aplicaciones descargadas De fuente desconocida O sea Como que el teléfono empieza A intentar descargar una aplicación Esto es muy raro amigos No sé si es cierto No sé si esto será cierto Al parecer nunca hay que darle flores Al ladrón Porque te ocurre esto ¿Y qué ocurre ahora? El teléfono se traba ¿O qué pasa? Pero no me dejen ¿Qué dice ahí? ¿Qué decía ahí? Amigo La carne humana ¿Qué dice ahí? La carne humana Funciona como Como ¿Cómo qué? ¿Cómo suplemento? ¿Qué horrible? Y miren ¿Qué pasó ahí? Mira un ojo El ojo que todo lo ve En el menú La cara Se deformó Amigo Miren Ya no hay felicidad Sino que es una cara Con depresión Wow Eso fue muy fuerte Pero amigos ¿Cómo les gusta idolatrar A esta chica? A Angélica ¿Cómo les gusta? La están posando Como bailando Creo que Este personaje No la conozco No me la he topado Pero creo que es Millonaria Y ha de ser dueño de pizzerías Dueña de pizzerías Vean El control al robot El robot aparece después Es cierto Ok Esto está muy raro Amigos Yo no conozco a esta personaje Pero como la aman tanto Me parece que es alguien importante Y que debería conocerla Me gusta su mirada O sea Está bien tranquila Es una persona importante Pero siempre mantiene La actitud tranquila No sé si estoy Acertando con la personalidad De la chica Pero eso es lo que me transmite No estoy seguro Déjenme en los comentarios Ya que la conocen Díganme un poco de ella Para yo también conocerla Porque me llama la atención Que le hagan este tipo de cosas Lo que vamos a ver a continuación Amigos Es que parece que En buena pizza Gran pizza Se llegan a cazar Ay madre Kevin ¿Has planeado todo esto? Sí Se cazan en nuestra pizzería Ok Perdón por el spoiler Yo ahorita también Me estoy haciendo spoiler Pero parece un final muy bonito No podría haberlo hecho solo Flora O parece que es de un evento Creo que es de un evento Más que un final Vean lo que ocurre Flora ¿Quieres casarte conmigo? Eh Y el chico de la pizza Bailando atrás amigo Uy dile que sí Dile que sí Amigo Le puse un anillo En una pizza Guau 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 Ey Ey Pónganme en los comentarios Si les gustaría Que les propondieran matrimonio así ¿Eh? Esto es muy lindo La verdad La verdad me agrada la idea Tiene que ver las chicas Y verlas aquí nosotros juntos Como esta Esta historia está muy linda Me gustó bastante Me ha gustado jugarla Vean se ve una pareja Bastante feliz Podrías hacer una pizza Que muestre la desigualdad Económica y social Así como la No, es que yo Cuando me aparece esta chica Yo no lo aguanto, amigo Es muy gracioso, a ver Disparidad creciente entre los ricos Y una clase Amigos, estoy a nada de querer hacer esto En la vida real, eh, yo lo voy a hacer en la vida real Ustedes me lo pidieron Hace media en vías de extinción ¿A qué servimos comida, señor? Verás, estos memes vienen de este juego que se llama Buena pizza, gran pizza Es el origen del meme Está disponible para Android, Apple, Nintendo Switch Y como su nombre lo dice, consiste en preparar Pizzas a diferentes clientes, entre ellos Algunos no tan normales ¿Qué? ¿Cómo que aparece? ¿Cómo? Necesito un tercio, este también se estira Pero, mujer increíble No, amigo, yo no sabía que existía este meme Ok, ok, déjenme En los comentarios si les gustaría que hiciera Memes de buena pizza, gran pizza Este meme está bueno, amigo Y yo creo que si hacemos memes Pues va a crecer la comunidad de buena gran pizza, eh Que por cierto, que cuando yo empecé a hacer videos Me dijeron de que les ayudé bastante a la comunidad, eh Pero no sé, no estoy seguro Para mí siempre tuvo una buena comunidad Pero creo que tuvo una creciente Y ayudamos en algo con los videos Así que déjenme en los comentarios si les gustaría Que hiciéramos memes Así ayudamos a la comunidad Que la comunidad de este gran juego crezca Como esto que estás viendo aquí Yo si trabajar atendiendo gente Era una de pepperoni sin pepperoni No La clásica, la clásica, la clásica Va, pues sí Y también sin queso y sin salsa Ok, este tipo es muy bueno, eh Este tipo es muy bueno No, se pasó Viendo los hashtags del evento de otoño Hasta que me percato de algo Postdata, el evento terminó hace el tiempo A ver, ¿qué se percató? Angely Lake La chipearon La chipearon dentro del juego Carta de Angélica Pero esta carta de Angélica ¿Qué hacen estos? ¿Qué? No puede ser No puede ser Es canon Es canon